hola a todos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo de no tan lejos bueno primero de todo este vídeo simplemente es informativo ya que mañana haré un directo en tweets hablando sobre las más de 10.000 fotografías encontradas en el laptop que el cual hunter biden abandonó en un taller de reparación en el año 2019 la cuestión es que han salido más de 10.000 fotografías vídeos personales conversaciones de hunter biden que para el que no lo sepa es el hijo del presidente actual de eeuu las cuales bueno fueron publicadas y la verdad que son cuanto menos controvertidas de este tema no puedo hablar ampliamente en youtube porque ya sabéis que nos censuran pero creo que es un tema de vital importancia para también entender cómo actúan las élites y todos los relacionados según los medios los cuales han sido poquísimos los que han cubierto esta noticia la historia fue reportada primero por el new york post y se trataría de imágenes que habían sido tomadas entre el año 2008 y el 2019 el creador de la página a quien se llama garrett ziggler dijo en una entrevista con fox news que preparar los archivos le tomó meses porque porque debían censurar tanto datos personales como algunas fotografías las cuales son la gran mayoría que contenían desnudos nos tomó un par de meses revisar las fotos unas 10.000 de ellas y censurar los genitales en dichas fotos dijo a fox news este señor quien fue ex asesor de la casa blanca durante el mandato de donald trump entre las imágenes difundidas hay fotografías de hunter así como algunas mujeres con poca ropa y desnudos algunas de estas mujeres la verdad que son muy muy jóvenes así que bueno amigos gracias a todos por estar aquí mañana a las 7 de la tarde hora española estaremos en tweets comentando toda esta información porque como sabéis bueno en youtube es que apenas se puede rozar así que bueno os espero todos allí muchísimas gracias a todos por estar aquí gracias de corazón se os quiere muchísimo y nos vemos mañana en otro directito de no tan lejos cuidaros un montón o o o Gracias por ver el video.